Durante un extenso recorrido por la parte alta de la sierra, el alcalde Mario Alberto Chávez Carvajal arribó a la comunidad de El Nuevo Naranjo, donde inauguró la pavimentación de la calle principal y colocó la primera piedra de lo que será la Casa del Pueblo. El alcalde Chávez Carvajal fue recibido por el comisario municipal Gilberto Flores Guzmán, quien a nombre de la comunidad agradeció los múltiples apoyos y la pavimentación de la calle, que en temporadas de lluvia era difícil el acceso a esta avenida. En ese mismo sentido, vecinos de la comunidad expresaron sentirse orgullosos porque un naranjeño ahora es presidente municipal y expresaron que con Mario Alberto, sus pueblos y familias van a estar mejor. Por su parte, Mario Alberto Chávez Carvajal se mostró agradecido por el recibimiento de sus paisanos, a quien dijo Gracias a su apoyo estamos y seguiremos trabajando de manera incansable por todo el municipio, porque vengo a ser un gobierno de acercamiento y voy a estar con ustedes las veces que sean necesarias para dejar un precedente histórico del trabajo que venimos haciendo. Para finalizar, el municipio llevó a cabo la tradicional audiencia pública, donde además de la pavimentación de la calle, acordó con los ciudadanos la construcción de la Casa del Pueblo, quien al finalizar el evento se trasladó donde se construirá esta obra haciendo la colocación de la primera piedra.